Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos dentro de Windsor Park, en Inglaterra. Sí, porque Warner Bros. nos trajo para la película del Rey Arturo. Aquí se filmó y vamos a vivir una experiencia única. Voy a tener la oportunidad de caracterizarme como un Londinio, como un personaje. Voy a vivir algo que es muy diferente. Me van a preparar, me van a enseñar cómo luchar con una espada, cómo lanzar con un arco, cómo es ser parte de una película. Y el día de hoy los invito para que me acompañen. Sí, a ver, ¿esto qué es el Rey Arturo? Aquí, en Londres. Vamos. . . . ¡Gracias! Han sido más de 12 horas de entrenamiento junto a verdaderos profesionales, stunts, atletas, cámaras, todo lo que se requiere para hacer una película de Guy Ritchie, gracias a Warner Bros. aquí, en el Parque de Windsor, en Londres. Este es el resultado. Los invito a verlo. It´s always me. It´s always me. Please, remember training. It´s all up to you. Don´t take that. You´re got it all. It´s my Netherlands. Well done. I´m so proud. Como verán, me hicieron ver como todo un profesional. Esa es la calidad que tiene esta película. Tienen que ir a ver El Rey Artur de Guy Ritchie próximamente en todos los cines. Y yo me despido desde Londres porque, como se habrán dado cuenta, tengo una cita aquí en El Bosque. Soy Iñaki Álvarez. Hasta la próxima. De película